Hola buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos de nuevo a Lego Star Wars Estamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior, que si recordáis lo que habíamos hecho había sido Conseguir rescatar al canciller Palpatine, el cual de hecho lo tenemos aquí Miradlo, que feo es, que el hijo puta de él parece que todavía, que ya, o sea, más que todavía no Que el hijo puta de él parece que ya es el emperador Y ahora vamos a continuar con la historia jugando contra el general Gribus, me imagino, o eso dice el título Así que capítulo 3, vamos allá, modo historia, y vamos a ver que es lo que encontramos en este episodio Vale, ahí tenemos la nave, la nave de, no me sé muy bien ahora quién, me imagino que será, se lo iba a decir, Obi-Wan Kenobi Y tenemos ahí Obi-Wan que está junto con el comandante Cody, creo recordar Y dice, eh, 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 general, está por ahí Vale, entonces dice Obi-Wan, vamos allá, yo me encargo Ahí está, perfecto, se cae la espada láser y es que es más veo el pobre general Que es que vamos, joder si tiene corazones el capullo Vale, ahí está, muy bien, ya tiene un corazoncito menos ¿Qué se le va a hacer? Ya te he quitado parte de la vida, vale Voy a coger esta mejora, que me imagino que será importante No sé muy bien para qué es, pero me imagino que será importante porque si la ponen para algo será Vale, ¿y ahora qué? Eh, la idea sería disparar a los cacharros Vale, sí Era algo bastante predecible Vale, aquí tenemos al general Vale, yo creo que lo mejor es hacer este tipo de ataques Que son desde arriba para evitar que nos pueda dar con las espadas De hecho ya habéis visto que le hemos quitado cuatro ya En la primera, en la primera, el primer combate cuerpo a cuerpo, digamos En la primera vez que nos hemos enfrentado a él le hemos quitado uno Y ahora ya le hemos quitado cuatro Con lo cual, eh, vamos bastante bien, creo yo Creo yo, eh, no sé, no, no quiero cantar victoria muy, muy alto y muy rápido No vaya a ser que la liemos Uy, 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 pensaba que la liaba y me caía abajo Vale, a ver Salta, no, salta aquí Uno, dos Perfecto Muy bien Eh, estupendo Venga, haz unas escaleritas Unas escaleritas ¿Y esto qué es? Ah, vale, no Esto es para subir a este No, no es para subir a nadie ¿Entonces para qué es esto? Sí A ver No, a ver Tú, ahora No 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 A ver Coño Esto tiene que ser para algo O sea Realmente esta plataforma Me imagino que será para Vale No, es que con la fuerza no puedo hacer nada Vale, evidentemente ese cacharro de ahí Que está ahí arriba Es lo que hay que destruir Pero cómo lo destruimos Si no tenemos la posibilidad Porque no llegamos Con el clon O sea, la cosa es que con el clon Ah, joder Era tan sencillo como eso Desde un primer momento Pues haberlo dicho antes Ay, de verdad A ver Tú, hijo mío Vamos para abajo otra vez Que parecemos idiotas Yo juraría que antes he intentado eso Y no me he dado cuenta O sea, y no he podido Vale, a ver Ahí está Ahí está Vale Le quedan tres corazoncitos Solamente tres corazoncitos Vamos para arriba otra vez Ay Vale, no es que estuviera bogeado Como habéis visto Sino que simplemente Pues, eh Yo soy un poco inútil Y No Se ve que no había probado Esa opción Pero vamos Yo Creo que sí O sea, creo que Ha habido un momento en el que lo he intentado Pero Bueno Ya estoy viendo que Era lo que hay que hacer Tampoco voy a darle mucho bombo A ver Vale Cogemos Aquí Listo Disparamos ahí Perfecto Supongo que eso hará que Grimus baje abajo otra vez Eso es Y la putada es que yo no puedo hacer lo mismo O sea, yo no puedo saltar Oh, sí puedo Vale, vale Pensaba que tenía que hacer Me la he jugado un poco Y he dicho Voy a ver si puedo saltar Pobrecito Se lo ha cargado Vale Tú también eres un poco inútil No, Obi-Wan O sea Me refiero que Le has conseguido quitar un montón De corazoncitos Y ahora de una hostia Te tira al suelo Bueno Nivel completo Juego libre desbloqueado Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo Y si has sido Sus pulgadas hacia arriba Y suscribíos al canal Aquellos que no estén suscritos Ya sabéis que os ha gustado Podéis compartir el vídeo con amigos Familias, vecinos, compañeros De clase y trabajo Para que ellos puedan disfrutar Este maravilloso vídeo Y poco más Me despido de vosotros Así que Volveremos pronto Con un nuevo vídeo al canal Y hasta mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!